Hola como estas? Hola como estas? Bien Dani Hola Youtuber como estas? Mi Youtube es Dani que esta morada Vendiendo a mi canal Hola Dani Hola Dani Antes tenemos Bueno, antes Esta es hora de las hablas Ahora هmonos como esta Assiktimos a nossa cueca Luego. Ya sabes Estoy ahora Si me county cabla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chau. Chau.